Queridos amigos, bienvenidos a la comida de cada día, vuestro canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar un delicioso consomé navideño, además súper económico, rápido y nutritivo. Si os gusta este tipo de contenido por favor no olvidéis suscribiros, activar la campanita, dejarme algún comentario para saber vuestro gusto y si os gusta el vídeo, no olvidéis esos deditos arriba. Amigos, en menos de media hora vamos a tener nuestro consomé listo, así que tendremos tiempo para nuestra familia y amigos, eso es lo importante. Queridos amigos, hoy me encuentro aquí grabando una receta muy económica, una receta también muy rápida para estas navidades. ¿A quién no le gusta con el frío tomarse un consomé calentito? Pues mirad, como entrante para estas navidades vamos a preparar este delicioso consomé, súper rápido y súper económico, además queda delicioso. Vamos a necesitar una olla express, quien no tenga no hay ningún problema, lo puede hacer en una olla tradicional. Vamos a necesitar agua, vamos a necesitar ternera, yo he elegido en este caso oso buco de ternera, que lleva el hueso con el tuétano y le da mejor sabor al caldo. Un muslo de pollo, en este caso contra muslo, lleva también hueso, se le puede añadir si queréis pechuga, pero recomiendo que con hueso queda mucho más rico y le da mejor sabor. Y luego vamos a ponerle verduras. Le vamos a poner una zanahoria, medio pimiento, amarillo en este caso, si queréis le podéis poner verde o rojo, el que queráis, una hojita de laurel, patatas, le vamos a poner dos ramas de apio, dos dientes de ajo y le voy a poner dos cebolletas. Se puede sustituir por cebolla normal, si queréis, o por cebolla fresca, la que tengáis en casa, no hay ningún problema. Este caldo es súper bueno, como entrante navideño, se puede acompañar de unos fideos, se puede acompañar con unos panecillos, unos croutons, lo que queráis. Queda súper, súper rico, así que mirad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el agua fría y una vez que tengo el agua sin ponerle el fuego, en el agua fría vamos a añadir las carnes. Vamos a añadir el oso buco, que lo tengo ya limpio, bien lavadito y el muslo de pollo. Ahora sí, en este momento voy a encender el fuego y lo voy a dejar que comience a hervir para desespumar el caldo. Esto va a hacer que el caldo me quede mucho más blanquito, más transparente y sin tanta impureza y sin tanto sabor así fuerte de la impureza de la carne. Así que vamos a dejar que arranque a hervir y seguimos con el vídeo. Bueno amigos, pues mirad, aquí tengo un bote de garbanzos. Como nuestro consomé va a ser un consomé muy rápido, va a ser un consomé que vamos a hacer en un momento sin tener que complicarnos. En los momentos en que queremos estar con la familia o que queremos estar con los amigos y disfrutar del momento, pues vamos a utilizar unos garbanzos que vienen ya cocidos de bote. El que quiera, pues puede ponerle garbanzos que estén remojados. Garbanzos normal secos, los remoja el día anterior, 12 horas antes y los añade junto con la carne. En este momento, pues pone también los garbanzos para desespumarlo todo junto y no hay ningún problema. Yo en este caso he querido optar por esta variedad de garbanzos que vienen ya cocidos, pues para hacer el proceso mucho más rápido. Además de que vamos a utilizar la olla express, vamos a hacer el proceso más rápido y vamos a tener más tiempo para disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos y de los momentos de los que hay que disfrutar. Así que bueno, esperamos que el caldo comience a hervir y seguimos. Bueno amigos, pues mirad, los garbanzos los he sacado ya, los tengo ahí ya en el escurridor. Conviene siempre lavarlos, todas las legumbres que vienen de bote o de lata, conviene lavarlos, pasarlos por agua para quitarles pues todo lo que trae de conservación y ese agua que lleva del bote. Así que los tengo ya aquí limpios y lavaditos. Os enseño cómo va. Veis, ya va calentando el agua, va comenzando a hervir. Así que esperamos un momentito y quiero aprovechar pues para invitaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que activéis la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas recetas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí viéndonos y si os gusta este tipo de recetas, este tipo de vídeos, pues hacérmelo saber en los comentarios pues para saber lo que pensáis y poder hacer recetas más adaptadas a vuestro gusto. Y además, si os gusta el vídeo, os agradecería muchísimo que me dejéis ese dedito arriba. Así que esperamos un poquito y seguimos con el vídeo. Mirad amigos, ya comienza a subir la espuma. Vamos a esperar hasta que complete de arrancar a hervir para quitar toda la espuma. Entonces voy a sacar la carne a un plato aparte, tiraré este caldo y le echaré agua caliente. Esto es un paso que podéis omitir si queréis, pues simplemente con desangrar antes la carne o con quitar la espuma podéis dejar el caldo, si no os importa que quede un poco más oscuro. Yo es un consejo que os doy, si queréis podéis hacerlo y si no pues queda igualmente bien si le quitáis solamente la espuma y seguís con el mismo caldo. Como digo siempre, la cocina es un mundo libre y cada uno pues conoce los gustos y las necesidades pues de su casa y de su familia. Así que mirad, ya comienza a hervir, le voy a quitar la espuma y seguimos con la receta. Bueno amigos, pues mirad, ahí os he colocado la cámara, espero que lo veáis bien. Vamos a comenzar a quitar la espuma, veis, en un recipiente pues las vamos echando todas. Esto no lo necesitamos, son impurezas de la carne. Como veis el caldo no queda muy turbio. Si queréis podéis omitir el paso de quitar este caldo y poned otro, pero lo recomiendo para que quede aún mejor, más limpio. Pero bueno, eso es cuestión de gusto, así que vosotros decidís si lo queréis cambiar dependiendo de cómo os haya quedado oscuro. ¿Veis? Le vamos quitando así y ahora dejamos un minutito, dos minutitos que hierva y ya saco la carne para que no se cuece y que no pierda ninguna propiedad. Bueno, pues mirad, la he tenido un minuto, voy a sacar la carne, la voy a colocar aquí en un plato. ¿Veis? Que está totalmente cruda, no ha cocido nada, simplemente sea, como si dijéramos, sea escaldado. Voy a pasar a tirar este agua, enjuago un poquito la olla y le pongo el agua caliente. Mira, ya estoy aquí con el agua caliente, lo que voy a hacer es, voy a introducir de nuevo la carne. ¿Veis? Que está soltando sangre, no se ha cocinado nada, pero el otro agua tenía abajo bastante impureza. Así que así, mirad, parto de un caldo que está blanco, limpio. Ahora lo que voy a añadirle son las verduras. Mirad, le voy a añadir, como he dicho antes, un trozo bueno, grande, de puerro. Le voy a poner medio pimiento, en este caso amarillo. Una hojita de laurel. Dos ramitas de apio, que como son pequeñitas le pongo dos, si es grande pues le podéis una solamente. Le voy a añadir también dos dientes de ajo. Le voy a poner una zanahoria entera. Le voy a añadir tres patatas, esto le da una consistencia al caldo muy buena. Luego estas verduritas, una vez que colemos el consomé, se pueden comer, se pueden hacer como en ensalada, está muy rica. Y le vamos a poner dos cebolletas. A ver si me pasan dentro de la olla, si no las voy a cortar. Ahí. Ahora ya se van bajando. Ahora le vamos a añadir los garbanzos y si queréis, para acentuar el sabor del caldo, para que os quede con más potencia, más sabor y más rico, le podéis añadir un trocito de jamón. Recomiendo que sea jamón, que no sea hueso de jamón, porque el hueso pondrá el caldo otra vez un poquito más oscuro. Así que recomiendo que un trocito de jamón, una lonchita, un par de lonchas o un trocito, un taquito pequeño, le da un sabor buenísimo al caldo. Y ahora sí, le voy a añadir los garbanzos, que en este caso, pues como ya están cocidos, simplemente los vamos a ir añadiendo. Ahí. Ahora vamos a ver si podemos meter la cebolleta. ¿Veis? Ahí pasa esto en cuanto doble. Ahí. Ya está. Le vamos a poner la sal y le vamos a poner la pimienta. No le voy a poner mucha sal, solamente ese toque, para que las verduras cojan el toque saladito y después al final ya se prueba el caldo y se le añade lo que sea necesario. Y le vamos a poner, a mí me gusta ponerle un toque de pimienta. El que no quiera, pues no le pone o le puede añadir, quien le guste, un manojito de perejil, que yo en este caso no tengo ahora mismo ninguno, a mano en casa. Se me terminó allá y tengo que ir a comprar. Así que se le puede poner un manojo de perejil, que le viene también estupendo al caldo. Quien quiera, le puede añadir una pastilla de caldo de pollo o caldo de carne. Es opcional. Yo en este caso no le voy a poner nada, solamente la sal y la pimienta. Vamos a pasar a cerrar la olla y seguimos. Como veis, súper sencillo. Si os agarráis el paso de tener que quitarle el primer caldo, pues no va a pasar nada. Vais a acelerar un poco el proceso. Quedará a lo mejor un poquito más oscuro, pero queda igualmente rico. Así que le voy a tapar la olla. ¿Veis? La cierro aquí, le pongo la seguridad y la vamos a poner aquí en el número 2. Una vez que la olla comience a salir el vapor, comience, como se dice, a pitar, pues en ese caso, cuando contamos el tiempo, cuando comience la olla a pitar, la vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos. En 15 minutos vamos a tener nuestro consomé listo. Otra cosa que quería comentaros también es que os recomiendo muchísimo que este consomé lo preparéis con un día de antelación. Lo preparéis el día antes de Nochebuena o el día antes de Nochevieja o cuando queréis comerlo, pues el día antes. Una vez que esté el caldo listo, lo vamos a colar, lo vamos a poner en un recipiente que se atempere y lo metemos en el frigorífico. Esto va a hacer que la grasa que tiene pues de la carne nos suba toda la grasa arriba. Al día siguiente, cuando lo saquemos, tenemos toda la grasa como si dijéramos congelada y la vamos a poder sacar muy bien. Se nos va a quedar un caldo que va a estar bastante desgrasado, va a estar bastante, bastante bueno y le vais a poder quitar la grasa extra estupendamente. Así que bueno, otro consejillo más. Nos quedamos aquí con la olla esperando que esto comience a chichichí y volvemos. Bueno amigos, pues mirad, aquí comienza a salir el vapor de la olla, así que a partir de ahora lo vamos a tener 15 minutitos y abrimos nuestro rico consomé. Mirad, ya han pasado los 15 minutos, ya se ha bajado aquí la presión, así que ahora vamos a abrir la olla y mirad qué cardazo tenemos aquí, qué buenísimo. Mirad qué consomé. Ha quedado súper clarito, ¿veis? Lo que digo es que lo colemos y una vez que lo tenemos coladito, lo dejamos que se atempere, lo metemos en el frigo y al día siguiente podemos desengrasarlo estupendamente. Aunque como veis no tiene mucha grasa, yo ahora voy a coger un colador y vamos a servirlo. Pues bueno, mirad, como digo, lo voy a colar todo y lo voy a guardar cuando esté frío en el frigorífico para mañana para poder quitarle bien la grasa y utilizarlo. Ahora voy a servir una porción pues para que veáis cómo queda, mirad qué caldo. Lo vais a ver aquí mejor en el cuenco. Un consomé buenísimo, tiene un sabor muy, muy, muy bueno, acentuado con el jamoncito, con las carnes y que para navidad os sacará de un apuro seguro. Mirad nuestro consomé, cómo ha quedado, súper clarito. Un plato delicioso para navidad, mirad, como un entrante calentito. Le metemos una hierbabuena y listo. Mirad qué delicia. Podéis añadirle, como digo, unos fideitos, croutons, picatoste, lo que queráis. Y queda buenísimo. Lo aconsejo muchísimo porque es muy fácil, muy barato y de lo más importante. Rápido. Es lo que necesitamos en esta época para poder disfrutar de la familia y de los amigos. Bueno amigos, pues mirad, este es el resultado final de nuestro consomé navideño, exprés y rápido. Y ahora os quiero enseñar aquí en la olla para que veáis, pues mirad cómo está el resto del consomé. Las verduritas, mirad la carne, que la vamos a sacar, la carne de ternera, las patatitas, los garbanzos. Todo esto lo vamos a sacar ahora y lo podemos, si queremos acompañar la carne desmenuzada, la podemos acompañar en el consomé. Vamos a utilizar los garbanzos, las zanahorias, el puerro y el apio, eso lo voy a desechar y el pimiento. Pero el resto, las patatas, las zanahorias, los garbanzos, la carne, todo eso lo vamos a aprovechar para hacer otro delicioso y nutritivo plato. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis unas felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.